Rosalena Bonilla de Lobo está detenida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en la ciudad de Tegucigalpa, luego que un juez en materia de corrupción le dictara detención judicial. La ex primera dama es acusada por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, en un caso que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad Masi ha denominado la Caja Chica de la Dama, y que ha sido catalogado como de especial relevancia porque ha puesto en marcha el modelo anticorrupción hondureño, que dio resultados tras cuatro meses de investigación entre la Masi y el Ministerio Público. Estos imputados, de acuerdo al requerimiento fiscal, conformaron una organización delictiva para apropiarse de fondos públicos durante los años 2011 al 2014 a través de más de 70 cheques que fueron girados a favor de nueve personas. Abrió una cuenta que se denominó Casa Presidencial Despacho de la Primera Dama. El 22 de enero del 2014, la referida exfuncionaria pública había abierto una cuenta personal en el Banco Ficosa a su nombre. Y ese mismo día depositó en esa cuenta 12 millones de lempiras a través de un cheque que provenía justamente de esta cuenta oficial. Entre tanto, el Consejo Nacional contra la Corrupción, organización de la sociedad civil dedicada a combatir la corrupción, que presentó la primera denuncia en contra de la ex primera dama en julio del 2016 por apropiación indebida y falsificación de documentos, tras encontrar una sobrevaloración de zapatos y uniformes en el programa denominado Uniformando y Calzando a Niños en Honduras, mostró su beneplácito con la detención. Junto con la ex primera dama, también fue detenido su cuñado, el exdirector de la Unidad de Desarrollo Comunitario del despacho de la primera dama, Manuel Mauricio Mora Padilla, quien es acusado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, y será presentado de igual manera a una audiencia este viernes. Gracias.